No, ustedes saben que por una cuestión de costumbre, siempre creo que quien coordina no debe hacer uso de la palabra porque es la única manera de marcar con rigor el tiempo a las horas. Yo le pido a Rafa que me diga cuando falta un minuto porque lo tiene ahí en la cámara. El jueves yo tuve la enorme satisfacción de participar, de ser protagonista del noveno Congreso Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Congreso que fuera llamado en condiciones excepcionales, como todos imaginan. Y me descubrí a mí mismo en ese Congreso diciendo algo que quiero transmitir ahora porque tampoco aquí nunca lo dije. Lo saben sí los compañeros de la coordinación, con quienes he debatido largamente estos puntos de vista, pero nunca pensé necesario decirlo en la Asamblea, como tampoco había pensado necesario decirlo en el Congreso de la Central. Yo nunca fui peronista y tampoco me reivindiqué nunca como kirchnerista. Y sin embargo, nunca tuve empacho, nunca me tembló la voz al momento de cantar la marcha peronista cuando esta tenía los colores de una marcha de lucha o de victoria y cantarla junto con mis compañeros peronistas. Y tampoco dudé desde el primer momento en ponerme del lado del gobierno de Néstor Kirchner, de votarlo y de acompañarlo en una serie de situaciones que no voy a relatar ahora porque no vienen al caso. Pero yo creo que la posibilidad de desandar este camino que se ha abierto con el último resultado electoral, la posibilidad estriba, no en que salgamos a hacer asambleas, no en que nos convirtamos en predicadores de un tiempo que suponemos el mejor de todos, aunque lo digamos una y otra vez, sino que entendamos de que, como nunca antes, hay una disputa abierta y que a la hora de la disputa no creo que lo más conveniente sea pensarla en clave de resistencia. Héctor decía hace un rato que quería apuñar una imagen dinámica, la de la resistencia atacante, ¿eh? Tal vez sea eso, no sé. Pero cuando hace un rato planteé la moción de orden a la Asamblea es porque creo que, así como hubo la fuerza, así como hubo la determinación y la conciencia dramática de que había que salir a la calle y ponerse la campaña al hombro y desacatar las órdenes que estaban siendo llevadas y traídas de un lado para el otro en un momento muy crítico realmente, así también creo que ha llegado el momento de escuchar todas las voces del campo popular para poder volver a una situación de tener una fuerza popular organizada. Yo creo con Eduardo Basualdo que este ha sido un gobierno sin partido y digo gobierno sin partido no en el sentido institucional del término, no en el sentido de los estatutos partidarios, de que hay que vivir en los escribanos, no lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido de una corriente de pensamiento y acción que atravesara el conjunto de la sociedad y en ella se expresaran como sujetos concretos los distintos actores políticos y sociales que le dieron vida a este periodo histórico. Entonces, no creo que sea como alguien pretendió tras el diciembre del 2001 que un conjunto de asambleas iban a poder convertirse en partido. No creo en esas cosas. La realidad ha demostrado que las conducciones políticas no surgen de manera gregaria en situaciones límite en un proceso histórico determinado. No surgen así. Surgen en el marco de la disputa política ideológica. Surgen en el marco de cuando existen propuestas que ponen el cuerpo por delante de las ideas. Surgen en el momento en que pueden pronunciar nuevas palabras decir nuevas palabras y que estas palabras integren el vocabulario el léxico, el lenguaje de miles y miles y miles. Entonces, no creo que hoy podamos hacer aunque nos sintamos tentados de hacerlo un balance pormenorizado de lo que ha ocurrido. Yo creo que podemos en todo caso esbozar apuntes para un balance. Porque los balances también son construcciones sociales históricamente constituidas. Habrá aportes de un lado o del otro pero en el balance con mayúsculas yo creo que tiene que ser parte de una nueva práctica política. Y en esa nueva práctica política escuchar la palabra diferente tiene que ser una clave. Tiene que ser una clave. No en el sentido que propone esta derecha restauradora. No en el sentido de que somos todos buenos y amables como decía Jorge Testero pase por aquí, pase por allá. No. Escuchar en el sentido de que es imprescindible reunificar la palabra común. No hay proceso de unidad que no tenga que ver con juntar las palabras deshilachadas, desamarradas, que flotan en el viento aún en las peores condiciones y sin embargo buscan quien las pronuncie. Hay cosas, compañeras y compañeros, que nos van a marcar efectivamente por el resto de nuestros días. Pero yo no creo que no hayan surgido nuevos cuadros. Yo creo que han surgido nuevos cuadros. No hay que cegarse a esto. No hay que negarse a esto. En mi sindicato hay una playa de nuevos compañeros jóvenes que el otro día se recuperaron del sindicato de manos de una supuesta alternativa de izquierda y que decían no es que vamos a resistir como en los 90. Ellos son conscientes de que lo que se viene no puede ser entendido en clave de la resistencia de los 90. No va a ser con el pasamontáneo, no va a ser con el piquete o por lo menos no va a ser esta la forma decisiva y definitoria de cómo vamos a definir la disputa que está abierta. Tenemos que constituir nuevas formas de lucha. Pero la clave para esto, la clave fundamental para esto es poder escuchar las otras voces que como la nuestra buscan un punto de unidad. No hay manera de volver a constituir un frente como decía Horacio si no es a partir de una conducta política que se ponga en práctica todos los días. Y yo creo que tenemos una base moral creo que tenemos una reserva moral para pensarlo de esta manera. Esa reserva moral está en los miles que espontáneamente salimos a ponernos la campaña al hombro. Yo creo que esa es una reserva esa es la reserva moral de un pueblo en situaciones dramáticas. Es esa, no hay otra. Es a partir de ahí que existe la posibilidad de construir una nueva conducción política. Yo no lo voy a negar a Cristina el papel que tiene pero hoy quiero decir públicamente que lo que han dicho los compañeros acerca del ministro de Ciencia y Tecnología yo lo comparto. A mí en el congreso de la CTA me decían pero es verdad esto que dicen de que Cristina le dio el visto bueno a Barañado digo mirá para mí es una operación. Bueno, finalmente vi que era así. Es verdad. pero yo creo que hay que criticar estas cosas. Hay que criticar y no porque yo haya criticado al ministro Lino Barañado desde el inicio. Compañeros de la coordinación saben que yo he criticado a Lino Barañado desde el inicio. Que desde el inicio dije que era él el que se negaba a otorgarle paritaria a San Conicero. Era él con una visión cientificista meritocrática aristocrática de la práctica científica. Lo he dicho. Pero creo que hay una equivocación fundamental en esto. Darle el visto bueno a este ministro en situaciones en que otros compañeros renuncian gracias un minuto me he cerrado renuncian a casos que podrían continuar no me parece correcto. No me parece la forma en la cual debamos dar la disputa. Las políticas de Estado no se encargan no se encarnan en un ministro en tal o en cual persona. Las políticas de Estado se encarnan cuando se convierten en práctica ciudadana de las grandes mayorías. Esto es así. Y esto es lo que debemos construir compañeros. Esto es lo que nos se ha construido a lo largo de los 12 años. Esto es lo que nos se ha construido. Nosotros somos en parte responsables desde luego. Claro que sí, ¿cómo vamos a negar esta responsabilidad? Pero pensar el futuro no puede ser ajeno a la discusión de estas cuestiones. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.